Tú, eterno y soñado, fuiste mi esperanza cuando no podías salir. Tú... Bien. No. ¿Muy bien o no? Bien, dije. No muy bien. A ver, tú cerrás la energía ahí, porque si no vos... Cierra la energía. Exactamente, porque generalmente depende del espacio que tenga el escenario. No sé si es un escenario muy amplio. Yo soy chiquitita en cualquier espacio. No, pero vos te expandís. Abrí, abrí. ¡Tú! ¡Pac! Y tirás por abajo. ¿El micrófono? No, el micrófono. Esto no, esto no me gusta. ¿Qué es esto? Bueno, es mi elemento como para ganar. Es una plasticola, ¿qué es eso? No, papá, no te vayas del punto. ¿Bien o mal? Bien, muy bien. ¿De dónde al 10 cuánto me pones? 10, 10, 10. No, no, hay que ganárselo al 10, eh. No, la zanahoria del 10 es importante para la cabeza. Bueno, ¿cuánto, cuánto, cuánto? Un 9, un 8,50. Bueno, muy bien. No, muy bien. No, 8,50, ¿ves? Siempre 5 para el peso me falta. No, vos vas a pasar la barrera de los 10, de los 20, de los 30, porque tenés talento, sos talentosa. Gracias, papá, por ayudarme. Bailás bien, haces todo bien, sos increíble. No, no, todo bien. Gracias. Te amo, papá. Sos lo más. Ay, mamá. Pero te sabes tanto de música, siempre hacen la tecla. No, no siempre, no siempre. Además, hay algo, yo me acuerdo cuando vos, a los 3, 4 años, ya te cantamos con la polaca, que no canta más la polaca, te cantamos así en la panza, muy bien. Soy la única de mis hermanos que canta bien. No, Julieta empezó a cantar bien, pero a los 13 años, no sé qué le pasó, lo que ronca. Como Luli, Luli salió ella. Sí, Luli también, pero está mucho mejor de la boluda, está fantástica. Sí, está fantástica. Y empezó a cantar, empezó a cantar. Bueno, Eugenia, un desastre. Y vos ya, a los 10 años, le dije a esta piba, esta va a ser cantante, y la verdad que me da mucha felicidad. Una vez más, lo ensayamos para que... No, pero con el teléfono, no. No, no, para un segundito. ¿Juguito? Sí. Me encantó el tema. Gracias, ¿te gustó? Me fascinó, en serio, tu papá tiene razón, creciste un montón. Ay, gracias, gracias. Me lo digas a vos, es re importante. Me tienen que ayudar mucho a los dos, que saben de música, por favor. No, ella te va a ayudar, que es una genia. ¿Yo? ¿Por qué? Bueno, me están llamando de la discográfica. Yo quiero que vos le des un consejo, porque vos sos una cantante que... ¿De amor? ¿Cómo de amor? ¿De qué? De... No, de música. Ah, de música. No, vos estuviste en el top 10. Eh, cinco minutos. No, pero porque vos te quisiste bajar. Bueno, sí, porque la fama no es para mí. No, ¿cómo no es para vos? Yo quiero que cantes, quiero que le des un consejo. ¿Qué es? ¿Por qué ella lo va a tomar bien o no? Bueno, yo te doy un consejo. Sí. Mi consejo es... A ver, sí. Que salgas y que explotes el escenario. Sí. Así que te pongas algo todo aperitado. De ese tema te quiero hablar. Claro, ahora les quiero mostrar un par de looks que estuve separando. Sobre todo vos, Aurora, dame una mano ahí. Perfecto. Sí, pero tampoco... Tampoco en bolas. Ahora lo vas a ver. Sí, para... Un segundito. ¿Qué haces? Tengo que ir a la discográfica a ustedes. Le ensayasco. No. Sí, pero ¿cómo te vas a ir, Aurora? No, ahora no te vas a ir. Sí, bueno, ya ensayamos. ¿Qué más quiere? Tengo que ir a trabajar. ¿Pero volvés? Sí, en un rato. Lo más rápido. Nunca más. No volvés más. Parece que tu hija te conoce bastante bien, ¿eh? No, pero vos... Si en un par de horas no volvés, la que se arroja soy yo. ¿Vos querés que me quede? No quiero que te vaya. ¿Qué haces, papá? Bueno, no, nada, me quedo. Me quedo conmigo. Es un horror. ¿Por qué? Es un horror como hombre. Lo que acabas de hacer. Igual te perdono porque te quedas. Vamos, les muestro los looks. Dale, dale, dale. Cas, por favor. No, mi cabeza está acá con vos, con los gemelos, con la... Estoy feliz. Te estoy pidiendo que me das unos panquets que me vienen... Te hago, mi amor, pero primero tengo que ver a Daniela. ¡Dani! A ver, a ver. Estoy tan feliz de estar así con vos, viendo esto. Te juro... ¡Dani! ¿Dónde estás? ¡Dani! Sí, dale. ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Chao, chao! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Me encanta, me encanta! ¡Dani! ¡Tremenda! No, no, no. Muy corta, muy corta. Diez. ¿Qué diez? Otra cosa. Cámbiate uno más tranquilo. ¡Ah! ¡Qué pan dulce! ¡El escote! ¡El escote! ¡Está bien! ¡Bueno, dale! ¡Dale! 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 ¡Hay que agarrarlo acá! ¡Acá eso! ¡Esto! ¡Esto acá, ¿qué haces? ¡Tienes! ¡Oh! ¡Dale! ¡Dale! ¡No, me decíle algo, por favor! ¡Ese, ese va! ¡No! ¡No, bien! ¡A ver qué! ¡Uf! 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 ¡No, mira la espalda! ¡La espalda! ¡Linda! ¡Pero es lindo! ¿Qué es lindo? ¡Mira cómo se torre hacia así! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡No está mal! ¡Horrible! ¡Horrible! Porque eso tiene su onda. ¿Cuál es la onda? Que no me parece mal. ¿Serio? Acampanado. ¿Hago así? ¿Hago así yo? No, bueno. Es algo tranquilo. Una guitarra, una luz en Italia y cantas tus temas. ¡Dale, papá! Me estás jodiendo. Mostrando el culo y las tetas. Es muy feo eso. ¿Qué es esto? ¿Te estoy haciendo un chiste, hombre? ¿De verdad decís que está bueno? Además, tiene un cuerpo hermoso tu hija. ¿Por qué se va a poner eso? No puedo. Pero que lo imaginen el cuerpo. También es interesante. No hay que mostrar todo. No, yo necesito mostrar. Disculpa. No, ¿qué? Basta, Juan. Sos un guardabosques con tu hija. ¿Cuál es el problema de que muestre un poco? Bueno, a mí no me... También me pongo celoso con vos. No es cierto. Sí, no me gusta cuando seas así, cuando mostras el pan dulce que te pasa así. Sin embargo, así te conquiste. No, pero me gusta cuando estás... Vesino. ¿Le gusta lo que tengo puesto? Me vuelvo loco cuando te pones esas cosas. ¡Shh! Basta, que está ahí. Me da vergüenza. Qué vergüenza. No, me encanta que estés conmigo compartiendo esto con mi hija. ¿Qué te hago? Eh... No sé qué decís. Por ejemplo, ¿qué? ¿Un recogido? Un recogido... Me parece que te daría un plus especial. ¿Cómo un plus? ¿Qué es un plus? Seguridad. Ay, sí, eso, así me... Quiero seguridad. ¿Algo como así? ¿Te gusta? Sí, ahí. Y acá sueltito un poco, algunos así. Sí, perfecto. Ah, bueno. Bueno, explíquenme. Esto es genial. ¿Cómo haces para pasar de empleada a clienta? Porque es bárbaro. Me encanta. No sé si es envidiosa, Dalia. No, no es envidiosa. Hija, decime una cosa. ¿Vos sabés algo de papá? Ay, mamá, no hinches, dale. No entiendo cuál es el problema de que papá sea remisero. No tengo problema con que sea remisero. Pero ahora que nos reconciliamos, me gustaría tenerlo en casa. ¿Qué querés que te diga? ¿Le pasa algo en la calle o algo así? No, no tengo miedo de eso. Lo que tengo miedo es que se le suban mujeres arriba del taxi. Bueno, la verdad que con esto ahora tiene la excusa perfecta también, ¿no? Sí, tenés razón. Porque van a subir mujeres que yo no conozco. ¿Eh? ¿Qué voy a hacer? Eso me pone insegura. Sí, sí, claro. Pero ¿sabés qué pasa, Rosy? Lo tendrías que haber pensado antes. Porque esta mañana lo escuchabas muy enamorada cuando te contaba la idea. ¿Pero cómo sos, Dalia? Pero lo escuchaba así. Porque cuando él te cuenta un proyecto personal, le pone pasión, le pone emoción. ¿Es eso? Pero Rosy, lo conocemos. Orlando es una criatura, gorda. Y esa vez que él se apasiona a la mañana y a la noche se olvida. Ay, ¿cómo hablás? ¿Cómo se ve que lo conocés, eh? Después soy yo la negativa, ¿no? Mamá, por favor, dejalo en paz. Es el primer trabajo honesto que le conozco a mi papá. No tengo ningún problema con el trabajo. Tengo problemas conmigo. ¿Qué hago yo? ¿Qué me quedo hasta las 4 de la mañana esperando que este hombre venga tejiendo escarpines? ¿Eh? Con el corazón roto. Porque yo pienso, ¿con quién estará? ¿Con quién se habrá ido? Sí sos negativa, mamá. No, no soy negativa. Soy firme. Me niego, me niego rotundamente a ser cornuda. Ah, buh. ¿Cuánto hace que no hablamos vos y yo? Muchísimo, pero hace mucho que no nos vemos por eso. Bueno. ¿Cómo estás? Muerta de miedo con el show, muerta de miedo. Como nunca. Tener miedo está bien, ¿eh? Es algo nuevo que empezás, algo que soñaste, pero no te preocupes que a vos no te falta nada. Sos linda, tenés buena voz, cantás bien, sos hermosa, esbelta, cada día estás más alta. ¿Lo último que fue? Esbelta. Ay, te amo, abuelo. Soy el mejor amor de tu. De verdad, no te falta nada. En serio. Gracias, gracias. Sí me falta algo. ¿Qué te falta? A ver. Enamorarme. Ay, sos de las mías. Yo también, cuando no estoy enamorado, reboto como una pelota. Tengo unas ganas de... ¿Qué? De enamorarme, abuelo, que no puedo más. ¿Cuándo va a llegar ese hombre para mí? Que sea un hombre que me agarre y me dé amor, me dé una casa ahí. No, no, no empeces. No, la mochila, no, no, la mochila la agarras bien. Ay, llegué justo. Salimos en cinco, pa, ¿eh? Sí, para que la polaca me lo entregó, tiene un pequeño problemita. Saluda al abuelo. No, abuelo te va. ¿Qué problema? No, tranqui, se llevó diez materias. ¿Cómo? Vamos a charlar un poquito. ¿Diez? Bueno, después charla. Vamos para el show, ¿me acompañás? Vamos, vamos. No, no. No, no. Tranquilo, ¿eh? Me vas a una chocolatada. No te voy a dar nada. No, no, te voy a tener a pan y agua. Yo voy. Déjame que acomodo y voy. Voy seguro. ¿Vas ahí seguro? Sí, voy corriendo, pero... ¿Querés que te diga una cosa? Yo sospecho que sea hijo tuyo, porque viste negros como Lumumba. ¿Quién es Lumumba? Lumumba. ¡Ay, Lumumba! No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Por qué te reyes? No, bueno. Déjame un segundito. Yo voy para allá. ¿Me prometés que vas? Sí, sí. Me acompaña el abuelo igual. Yo te acompaño, vamos. Por favor, pa, ¿eh? Vamos. Eugenio, fíjate ahí. Vamos a agarrar. Vamos, dale. Vamos, mi amor, ¿eh? No, no, voy a estar con vos, mi amor. Yo te veo. No, 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 espero. No, 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 no. ¡Álvaro, ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté! No, 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 no. Firmale autógrafo, firmale los autógrafos. Firmale, firmale, firmale. Te amamos, por favor, firmanos, por favor. ¡No! Por favor, firmanos. Firmale, firmale el autógrafo. Sácame la tapa, sácame la tapa. Ahí está, muy bien. ¿Y cómo pongo? ¿Con mucha apreciación? Con afecto. Con amor. Yo también. Yo puedo firmar. ¡Ah, ¿qué? ¡Te amamos, te amamos, socialista! ¡Te amamos, te amamos! Yo les puedo firmar, trabajé en Titanic también. Y era el doble de Brad Pitt en Troya, cuando iba en el carrito. Si tú dices, dame que te firmo. Siempre pensé que era Leo DiCaprio, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? ¿No era Leo DiCaprio el de Titanic? Bueno, pero el que estaba en la fila subiendo al barco era yo. Toma, toma que te firmo. Con todo lo que hay en mi interior. Ahí vamos. ¡Ahí está! 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 ¡Ay! ¡Pensé que me iban a llorar en algún momento! ¡No! ¡No! ¡Te tenés que acostumbrar a esto! ¡Las amo! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Vuelvan a ver Titanic! ¡Que estén divididos! ¡Qué locura! ¡Que te tenés que acostumbrar! ¡Vos tenés brillo propio! ¡Sos una estrella! ¡Ay! ¿Cómo se nota que sos de abuelo? ¡Cállate! ¡No! ¡Qué abuelo! ¡Te lo digo en serio! ¡De verdad! ¡Ah! ¡Qué lástima que tu padre se lo pierde! Sí, últimamente se pierde todo lo importante. Y bueno, lo que pasa es que... Él está ocupado en otras cosas, ¿viste? Sí, bueno. ¿Para qué quise ser mi representante si nunca puede estar? Bueno, porque tiene problemas. Pero él está. Te juro que está. Está porque te quiere. Te quiere mucho. ¡Ay! ¡Para de defenderlo! ¿Por qué no defendes tanto? Bueno, porque eso es lo que hacemos los padres. Defender a los hijos. ¡Vale! ¡Dale! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te va? ¡Qué lindo! ¡Me das dos besos! ¿Vos sabés que el otro día... Todo bien. Justo estaba yendo para tu hogar. ¿Qué es eso? ¿Correntina? ¡Qué lindo! Eso es lo lindo que tienen los correntinos. ¡Me dan dos besos! Ah, no sabía. ¿No sabía? ¿Por qué? ¿Qué te notaba? ¿Todo bien? Estás enojada. ¿Ya iba a ir para allá? ¿Dónde ibas? A verte, mi amor. Estoy un poquito atrasado. Sí. Se me complicó. ¿Sabés de cuánto que terminó el evento? Hace mucho. Te pido mis disculpas. ¿Querés saber cómo estuvo? Preguntéle al abuelo. ¿Qué fue? Que estuvo ahí conmigo. Me acompañó. ¿Te puedo pedir un favor? Ya bastante lío tengo. No me castigues. No, siempre, siempre. Hay muchos problemas ahí. Yo tengo problemas. Yo tengo una explicación. Yo te la puedo dar. Siempre hay una. ¿Vos? O sea, por eso ya más explica en la tierra. Bueno, explico porque estoy atravesando el antemotivo. Dale a ver cuánto tenés ahora. No, se me complicó. Ahí está la palabra exacta. No te voy a mentir. Ah, bueno. Re común la explicación. No, no. Se me complicó. Punto. No, se me complicó. Bueno, por motivos que vos ya sabés. Bueno, está bien. ¿Qué pasa? Está bien. Vamos para allá. Vamos para acá. No, no. Te quiero decir algo. Te iba a mandar, ¿cómo se dice? ¿Cómo se usa carta de documento es? Pero te lo digo de frente, digamos. ¿A quién? Sin un documento de por medio. Estás despedido, pa. ¿Despedido de qué? ¿De qué estás hablando? Que no sos más mi representante. No, para. Que me autorrepresento a partir de este momento. No, mira. Todavía no. Todavía no. Nadie mejor que papá te va a cuidar. No, pero mi decisión. Sí, ya sé. Yo te la voy a respetar. Pero te explico por qué no te podés representar sola. Primero, es difícilísimo. No, porque sacás el 15 y no estás. ¿Cómo no te saqué? Yo te saqué. ¿El 15 te saqué? ¿Y no sacan eso los representantes? Yo no sé cuánto. Yo no te iba a cobrar un peso. Bueno, mínimamente. Bueno, tenés que estar. No. Tenés que estar cuando estoy haciendo algo. No estaba. Estaba el abuelo. Te pido... Perdón, te lo pido así de rodillas. No, no te arrodillen. No, no te arrodillen. Mirá, mi amor. El mundo de la música, vos sabés que es difícilísimo. ¿Y qué te dijo que me gusta lo fácil? A mí me gustan los desafíos, pa. ¿Qué desafío? Yo voy a por ello todo el tiempo. No, a ver. ¿Yo te puedo decir una cosa? Sí. Bancame en esta. Si no me bancas vos, se me cae todo. ¿De todas mis hijas? Yo no estoy enojada, eh. ¿Ah, no? No, pa. No estoy enojada. Te lo estoy diciendo... Es que estoy gritando, que estoy... Te lo estoy diciendo bien. No, te conozco en cualquier momento. ¿Te vas al bolso? No, no, para que no peleemos más. O sea, me parece que con esto de que me representes y todo eso vamos a pelear. Y vos y yo tenemos una relación re linda. Ay, qué... No. Bueno, espera, pará. También yo no te represento. Pero dejame que esté, aunque sea, en algunas reuniones voy. Te dé algún consejo. Bueno, la próxima... Venís, al próximo show venís. Sí, voy a llegar. No te lo pierdas. Pero una cosa. Lo que no me gusta de no estar a tu lado es... Es esto, perder esta distancia. Porque yo sé que en los próximos tres años vos me vas a limpiar. Como hija. Y pa, sí, sí, las hijas a los tipos más grandes. Como representante te acabé de limpiar. Y el próximo paso es como hija. Papá, este beso, como decís vos. Vos para casa, estoy cansada, tuve un show tremendo. Yo te quiero decir, aunque no te enojes, yo sé que no te gusta. Vos sos mi hija predilecta. No, bueno. Sí, porque sos la que bancás. Es el bocadillo más nefasto que puede decir un padre. Bueno, ¿por qué? No, porque... Bueno, también Lulita. Vamos a complicarle la vida a Lulita. No, bueno, Mora también. Pero vos sos la que más me acompaña. Y yo soy la mejor de todos, sí, sí. ¿Sabés por qué? Las otras no me acompañan. No. Cuando ellos tengan que hacer 70, 75, yo sé que la única que va a estar a mi lado así. Junto conmigo. Y no te salieron tan bellas. Bueno, vamos. Te pido perdón. Vamos. ¿Me perdonás? Bueno, dale, dale. Gracias. Bueno.